Debido a la falta de mano de obra de calidad y a la firma de contratos desventajosos para la entidad, más del 95% de los capitales generados por la explotación de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec se van de Oaxaca, alertaron especialistas de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. El director de la carrera de energías renovables de esta institución, Fidel Sánchez Maqueo, refirió que solo se queda en el Estado, lo que las empresas transnacionales pagan por concepto de la renta de los predios en los que se encuentran los aerogeneradores, así como la mano de obra que contratan y que regularmente son para puestos complementarios, vistos como mano de obra barata. Estamos ahí, o se inició en el caso del eólico con Comisión Federal y con ocho generadores, ahorita tenemos casi mil generadores, aerogeneradores ahí en el Istmo, esto nos da como característica que es el Estado que más genera, decíamos hace un momento, pero que efectivamente la cuestión, primeramente falta información, mucha más información que llegue a la comunidad de tal manera que la comunidad se entere y saque el provecho adecuado de estos recursos que se tienen allá. Esta problemática, dijo, se desprende del poco conocimiento que los mismos pobladores de las comunidades tienen sobre la trascendencia de los proyectos eólicos y cuánto benefician a las empresas que promueven la generación de este tipo de energía. Otro de los factores es la poca preparación académica de los pobladores oaxaqueños que les impide poder contratarse en este tipo de compañías y poder competir por puestos de primer nivel. Esto mismo deriva en que empresas mexicanas sean incapaces de competir en este ramo empresarial, lamentó Sánchez Maqueo. Hay empresas que tienen sus parques y se llevan, primero la energía, directamente por ejemplo a Monterrey o empresas transnacionales que se llevan la energía a donde tienen sus empresas y obviamente esto les repercute a ellos en beneficios. Este impacto pues obviamente no se nota en la comunidad, muy cercano al 95 vamos a pensar, porque sí es prácticamente todo. Aquí lo que se tiene es el alquiler de las tierras, de las zonas, es la parte que se queda y la mano de obra que es la más barata, exactamente porque no se tiene el perfil y entonces no hay ese ingreso, no se captura ese ingreso que por lo tanto pues se va. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.